El proyecto de fortalecimiento de la justicia federal para fe podría ser tratado el martes en diputados. El proyecto de ley que busca reforzar la justicia federal en la provincia de Santa Fe podría tratarse el martes en una sesión especial convocada para las 11 en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa que ingresó en mayo del año pasado al Congreso cuenta con fuerte consenso entre los diferentes bloques parlamentarios y el último miércoles consiguió dictamen en la Comisión de Presupuestos y Hacienda que preside Carlos Echer. El pedido para la sesión especial fue solicitado por el presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, el rosarino Germán Martínez, junto a diputados de otras bancadas y fue oficializado este jueves. El proyecto con el que se busca robustizar la estructura del Poder Judicial Federal para poder hacer frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado. Pretende avanzar en la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Leer más, los puntos clave del proyecto de fortalecimiento de la justicia federal para Santa Fe. El texto elaborado con la participación de los tres bloques con representación parlamentaria, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Socialismo. Está dividido en cuatro grandes capítulos, Ministerio Público Fiscal, Jueces con Funciones de Garantías, Jueces con Funciones de Revisión, y Jueces con Funciones de Juicio y Ejecución. En cuanto al Ministerio Público Fiscal, el proyecto crea cinco cargos de Fiscal Federal Penal ante los Jueces con Función de Garantía. Revisión, de Juicio y de Ejecución para la ciudad de Rosario, tres cargos para la ciudad de Santa Fe, uno para Rafaela, uno para Reconquista, uno para San Lorenzo, uno para Venado Tuerto y otro para San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Además, se generan tres cargos de Defensor Penal Federal, con Jurisdicción en Rosario y uno con Jurisdicción para la ciudad de Santa Fe. En lo que respecta a los magistrados, la iniciativa origina un cargo de Juez Penal Federal con Funciones de Garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, uno con asiento en la ciudad de Rafaela, uno con asiento en la ciudad de Reconquista y uno con asiento en la ciudad de Rosario. También un magistrado trabajará en la ciudad de San Lorenzo y otros en Venado Tuerto. ¿Leer más? ¿Cómo fue el debate en las comisiones de diputados? Por otra parte, el proyecto aborda cuestiones vinculadas a los jueces con funciones de revisión. Al respecto, la propuesta crea tres cargos de Juez Penal Federal con funciones de revisión con asiento en la ciudad de Rosario. ¿Quiénes serán competentes para actuar en las jurisdicciones territoriales de Rosario? San Lorenzo, San Nicolás y Venado Tuerto en la aplicación del Código Procesal Penal Federal. Asimismo, crea otros tres cargos de Juez Penal Federal con funciones de revisión con asiento en la ciudad de Santa Fe. ¿Quiénes serán competentes para actuar en las jurisdicciones territoriales de Rafaela? Reconquista y Santa Fe en la aplicación del Código Procesal Penal Federal. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, Nº 2 y Nº 3 de Rosario pasarán a ejercer simultáneamente, sus actuales funciones con aquellas de juicio en la aplicación del Código Procesal Penal Federal. Por su parte, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe pasarán a ejercer simultáneamente, sus actuales funciones con aquellas de juicio en la aplicación del Código Procesal Penal Federal. También se crea un cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario. ¿Quién será competente para actuar en las jurisdicciones territoriales de Rosario? San Lorenzo, San Nicolás y Venado Tuerto, en la aplicación del Código Procesal Penal Federal. Otro cargo será para actuar en las jurisdicciones territoriales de Rafaela, Reconquista y Santa Fe. En la aplicación del Código Procesal Penal Federal. Según establece la iniciativa, la Oficina Judicial tendrá subsedes en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, San Lorenzo y San Nicolás. El proyecto establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento. Para eso, se deberán instrumentar, respectivamente, mecanismos para la readecuación de las funciones de los funcionarios y empleados de los juzgados, tribunales, fiscalías y defensoría involucrados en la implementación del Código Procesal Penal Federal en el Distrito Federal de Rosario. Lo que se lee ahora.